No cabe duda de que varios hijos de famosos vienen con todo para superar a sus padres, pues gracias a su apoyo han desarrollado increíbles talentos desde muy pequeños como el caso de la hija de Pepe Aguilar Ángela quien ha conquistado a todo México con su voz. Sin embargo, alguien que parece seguir sus pasos muy de cerca es Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, pues aunque en un principio se especulaba que se dedicaría a la actuación como su mamá, demostró que prefirió tomar el ejemplo de su papá y comenzar a desempeñarse en la música. Su orgullosa mamá compartió un video en su cuenta de Instagram y presumió que Mía posee una voz envidiable con un video en el que interpretó la canción Break Up With Your Girl Friend, I'm Bored de Ariana Grande, con el cual quedó en evidencia el talento vocal que posee. Andrea Legarreta dedicó un emotivo mensaje a Mía, en el que aseguró que se siente muy satisfecha de que sus hijas estén desarrollando sus pasiones desde temprano. Asimismo, se dijo afortunada por saber que sus hijas son muy queridas por el público, pues las está viendo crecer, nuestra Mía, si, es su voz, no, no es playback, arroba mi arubilega afortunadas. Nuestras niñas de saber cuáles son sus pasiones y hacer lo que aman desde chiquititas y prepararse para hacerlo de la mejor manera. Afortunadas porque muchos de ustedes las conocen y quieren desde bebés y las han visto crecer en todos sentidos y las han apoyado, gracias por eso de corazón, y lo que les falta, hurra color de piel 1 a 2 hurra color de piel 1 a 2 hurra color de piel 1 a 2 2 corazones 2 corazones sick. Los seguidores de Andrea le mandaron muchas felicitaciones y aseguraron que Mía llegará muy lejos pues además de tener unos papás que la apoyan y son amorosos, lleva el talento en la sangre. Con información de Instagram, arroba Andrea Legarreta y arroba Mía Rubin Lega, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments